hola a todos bueno vamos a seguir donde lo dejamos vamos a probar al estoy probando al ancianete son la cantidad voy a ver esta que hace toma toma va bien el anciano y él y 2 2 2 Vamos a buscar el elemental. Vamos a buscar el enemigo. Venga, lo dejamos así a ver qué tal va Venga, lo dejamos así Venga, lo dejamos así Sí, esta la voy a hacer así Venga, lo dejamos así Venga, lo dejamos así Venga, lo dejamos así No, lo dejamos así Vale Pues yo creo que así vamos a ir a ver este que le puede poner No, lo dejamos así No, lo dejamos así No, lo dejamos así Venga, así vamos a ir Que sea lo que Dios quiera Bueno, me estábamos para allá No, lo dejamos así No, lo dejamos así No, lo dejamos así Vale Vale Dos puntos de ventaja Aquí no tengo nada que ponerle, vale Y aquí Venga, lo dejamos así Venga, lo dejamos así Ahora vamos a ir a ver Ahora vamos a poner en heroico No, lo dejamos así Vale De la viñita Vale 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 No, lo dejamos así Aquí hay nada ok Pescarlo Pescarlo Juntos de trozo de pescado a medio comer Pero hay una nota que dice Pero hay una nota que dice Se ruega entregar a don Hernán calle Nana 24 Puerto del Guace Parece que el pescado estaba perfectamente sazonado Vale, pues muy bien Vale, pues muy bien Vale Vale Aquí no hay nada más Vale Aquí no hay nada más Vale 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 y dándome cosas de todas las escalerías que han visto esta parece muy robusta bien fabricada seguramente no se utiliza mucho así se así se queda tirada en esta talla vaya una mierda para eso me haces entrar bueno el punto de vamos a ver vamos por aquí primero i con las notitas a ver qué dice esto hemos estado en cierre total desde que nuestra sombra misteriosa empezó a armar jaleo encontraron un par de patrullas inconscientes desaparecían cosas raras se encontraban puertas con las cerraduras destrozadas trampas desarmadas parecía que todo iba a sumirse en el caos hasta que nuestro visitante metió la pata tomas a uno de nuestros reclutas más jóvenes y torpes a tomas uno de nuestros reclutas más jóvenes y torpes se topó con ella mientras estaba intentando embutir sus dones en algo que se que les había quitado a nuestras patrullas nos sorprendió que no nos planta secara teniendo en cuenta lo bien que se había escondido pero que se le iba a hacer ahora está en el calabozo y esto huele a que es la colega los bandidos no son muy listos y buscamos a fondo o hacemos las preguntas adecuadas seguro que la averiguaremos vale quizá podamos preguntarle a uno cuál es educadamente si uno de esos la tendría guardado en algún sitio nuestras costas siempre van de tres en tres empezamos encuentro la primera pista el perímetro está está controlado pero siguen desapareciendo cosas el capitán dice que no le importa mucho su seguridad pero nos está haciendo quedar mal alguien dijo que había visto algo anoche una sombra que se movía entre las cosas que se iban a cargar en el muelle principal cerca de las llamas no la vio con claridad sólo podía decir que la sombra tenía unas curvas que hicieron que se hiciera con más pelo que ningún bandido que haya visto dice yo llevo mucho tiempo sin ver curvas debería intercambiar la patrulla con el solgazal tomás esta baliza podría alimentarse con una célula de energía la baliza se ilumina la baliza no ah no sabe ah no ah no ah no Vale, por Dios Bueno, vamos a coger eso primero En este halcón encuentras una carta empapada en cerveza Los labios sueltos hunden barcos Digo, los labios sueltos hunden barcos Parece que los labios más sueltos están en la cantina Los idiotas siempre adoran la bebida y los billetes Pero olvidan que lo uno da lo otro Usando la ciencia deduces que una de las palabras de la contraseña es da Guarda esta información para su futuro uso Una de las palabras es da O muy bien Como ya he dicho no son muy listos Sigamos buscando Me parece muy bien Vamos a coger El cofre Creo que aquí no podíamos coger nada más Vamos Ostras Tengo un tanque Tengo un tanque Vamos a coger Vamos a coger un misilazo Esto que hace Esto que hace Ostras Lo dicen T 기 superintendent Tiene el botán Todo quedó Tiene el botán Tiene el botán Tiene el botán Lo hacen Hace Toma, ahí Puedo morar, mago, eh Vamos a ver con esto Que velocidad Otra célula de energía Muy bien Muy bien Bueno, pues si que estamos bien Nada, no puedo Nada Nada, venga Capitán, traslada la espada de inmediato Me da igual cuantas de tus aeronaves caigan hechas pedazos Esperas que crea que un artefacto tiene la culpa Patético Refuerza una nave Haz lo que sea necesario Lleva la espada al sur No pierdas tiempo A menos que quieras ver lo rápido que puede arder un montón de chabolas de madera como ciudad de esguace Si se aplica la chispa adecuada Un símbolo adornado que decora el final de la nota se aparece de forma bruta, vale Nuestra onda Querida amiga Será posible Será posible ¿Qué tal? Al final de la where ? No sirve no me mola nada ya verás que esta la va a dar a la pobre chica ya verás que esta la va a dar a la pobre chica ya verás que esta la va a dar a la pobre chica ya verás que esta la va a dar a la pobre chica Otro misilafo. Bien. Está llorando. Está llorando. Hala, hala, hala. Ahora, regresamos. Bien. Claro. ¿A qué le he dejado? Bien, bien, bien. Pues te vas. Ah, pues no se va, ¿no? Se va ahora. Muy bien. Esto que se ha cerrado oscura. ¿Y aquí qué hay? Aquí ya no hay nada. No hay temo. Alegamonos. Vamos a ir a cazar a ese. Esto que hace la ráfama. Anda, mira. Vamos a usar esto. A ver cómo es. Ola, 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 ola. Ola, 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 ola. Vamos. Vamos. Joder, qué pinchito me ha dado. Vigil arcano. Toma. No. Y le matí, dile a un divano. Y ahora el tanque. No, no, tormenta de fuego, venga. Todavía. Hostia. Hay que curar. Hostia. 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 Toma Qué hostia, morá Toma, vale Otra baliza Aquí no hay nada Vale Y aquí hay otro Hay una nota clave en la mesa que hice En la mesa del barco una dada que hice Idiota, más te vale no olvidarlo O sea, no olvidarlo esta vez La contraseña es Ron El resto de la nota está empapado de cerveza y resulta ilegible Parece que el que se ha dejado algo que no debería haberse dejado Os dije que no eran muy listos Sí, sabía que encontraríamos algo Ron, es parte de la contraseña, ¿no? Sigamos buscando información Pues muy bien No tengo la célula ¿Y este? Hemos reforzado la bodega de la aeronave, tal y como querías Ahora solo tenemos que llevar la espada bajo cubierta Los muchachos no quieren acercarse Si son unos cobardes Sí, son unos cobardes Supongo que nos pagan por esto, ¿no? Las historias que cuentan Parecen cuentos de fantasmas para niños De los malos Es una pena que Que me hiciera daño en la espalda al levantar aquel barril de hidromiel O lo haría yo mismo Hablando de aquel barril Juraría que hoy una maldición cuando lo dejé bajo cubierta Quizá también esté volviéndome loco En cualquier caso lo llevaremos a bordo de alguna forma Te avisaré cuando la nave esté lista para volar Un hombre de aspectos toscope como te acercas Será mejor que sigas tu camino Te indica con la mano que te marches Se gira de repente y te mira con los ojos fijos Con ojos fijos, decididos ¿Por qué no te das la vuelta ahora mismo? ¿Por qué no te das la vuelta ahora mismo? Busque lo que busques aquí no lo vas a encontrar Te mire de frente como un depredador mira a su presa No deberías haberme dicho que sabes quién soy Fue un error por tu parte Ahora ambos lamentaremos que lo hayas dicho No me das miedo Bueno, si lo que quieres es bailar Acércate un poco más y te susurraré las últimas palabras que hubieras en tu vida Antes de que puedas reaccionar, coge un arma ¿Sí? Te vas a grabar Vamos a borrar el escudo Vamos a meter un misil a Zarka, ¿no? Toma No, 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 no ¡Vamos a ver! ¡Vamos a pedir a jarrar a algún modo! ¡Toma! ¡Vamos a pedir a jarrar a alguien que está aquí! ¡Vamos a pedir a jarrar! ¡Vamos a pedir a jarrar! Un golpe. Hostia. No nos semblamos de acaso. Venga, ya está. Me he cansado ya. Venga, afuera. Tendría que poner el del Pinchito. Un recuerdo. Vale. Aquí. Vale. Vale. Por aquí ya no hacemos nada. Vamos a dudarnos. Ah, pero es por aquí por donde hemos venido, ¿no? O sea, espérate, ¿no, eh? Por aquí estaba lo otro y acabamos ya este lado. No, no era por aquí. Era por aquí arriba. O sea, no está. Oye, ya que hay mucho. Mira, ya. Oh, cuidado. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma... A ver qué anda, no puedo currir nada de nada. Otro agujito... Salimos... ¡Muy bien! A ver, a ver... ¿Dónde está? ¡Muerto! Vale, vamos a estar. Vale... 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 Bueno, ahora con dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Toma... ¡Vamos! 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 Hostias, que me matan. 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 ¡Suscríbete! No hay para él... Me voy a poner... Dios... No, tengo que dar reacción. Bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues venga, vamos a acabar esta de helado. Hostia, no, 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 no. Hostia, no, 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 no. Hostia, no, 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 no. Hostia, no, 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 no. Hostia, no, 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 no. Gruffa. Gruffa. No voy a escuchar lo de la munición perforante. No voy a escuchar. ¡Ay! No voy a escuchar. No voy a escuchar. No voy a escuchar. ¿Qué me das? No, qué bien. No voy a escuchar. No quiero ir para acá. No voy a escuchar. No voy a escuchar. Que no soy una vez que acabo de escuchar. Quiero leer. ¡Lo voy a escuchar nuevo! ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!